Me vienen a convidar a quien no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, y yo no sé lo que es el destino, caminando por lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví, yo me muero como viví. Y sé que me gastarán por sobrenotras, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arreglarán los ojos y el barato, será que la necedad nació conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando por lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví, yo me muero como viví.